Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos la marca Porsche crea dos modelos 911 Safari para escalar el volcán más alto del mundo y bueno, como sabemos dos ejemplares del modelo 911 tipo 992 Carrera 4S se convirtieron en auténticos coches todoterreno para subir al Ojo del Salado o sea, precisamente acá en Chile en una experiencia bastante bonita, así como peligrosa y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, se trataba de un proyecto secreto del que muy poca gente poseía constancia y bueno, ya se decía aquí en Caran Driver España que se tenía fichado los últimos lanzamientos de la marca domiciliana de Stuttgart como el nuevo Caimán GT4 RS y algunos de los que están por venir como el rediseño del modelo Taycan o el nuevo Macan totalmente eléctrico y bueno, pero no esta locura y a la vez genialidad, pero no esta loca y al mismo tiempo genialidad y bueno como sabemos la marca Porsche y sus ingenieros volvieron a retomar el concepto Safari para el modelo 911 y lo hicieron por partida doble, crearon dos nuevos ejemplares de este modelo basados en la actual generación, o sea, la 992 y bueno, ¿con qué propósito? bueno, subir al volcán más alto del planeta, el ojo desalado, precisamente acá en Chile para lo cual no existen rutas, sino caminos y muchas veces ni eso, bueno Frank Stephen Walliser, quien es el vicepresidente de arquitectura completa de los coches de Porsche AG y encargó al proyecto al ingeniero Michael Rossler, responsable del Porsche 911 y bueno, ha sido genial crear un 911 como nunca antes se había visto un coche hecho posible por un pequeño equipo entusiasta de la ingeniería el 911 ya se ha probado a fondo en circuito, por supuesto en carretera pero con este proyecto estamos cambiando el enfoque hacia terrenos inexplorados bueno, eso explica el mismísimo Rossler, director de la línea 911 y bueno, probar en nuestras teorías significa encontrar los entornos más duros posibles para ver si funcionan y en el volcán más alto del mundo lo hemos conseguido bueno, tan felices están con el resultado en que Porsche deja la puerta abierta a otras experiencias parecidas en otras partes del planeta y bueno, al frente del proyecto Romain Dumas quien es el piloto oficial de la marca Porsche y ganador entre otros títulos de 3 triunfos en las 24 horas de Le Mans y 4 en las 24 horas de New World Green aparte de lanzarse con otros 4 triunfos también en Pice Peak y bueno, para crear estas dos máquinas del todoterreno se tomó la base del 911-992 en su configuración Carrera 4S que poseía un motor Boxer con 6 cilindros que tiene como potencia 450 CV tracción integral y una caja de transmisión manual de 7 velocidades y bueno solo están trabajando los ingenieros del Centro de Investigación y Desarrollo Porsche de Weissach junto a los de Romain Dumas Motorsport y bueno entre las modificaciones aceptadas están las barras antivuelcos los asientos con estructura de fibra de carbono y sus respectivos arneses o cinturones de seguridad como quieran decirle se añadieron ejes pórtico para aumentar la distancia del suelo hasta tener 350 milímetros se modificaron las relaciones de la transmisión para que fueran más cortas se montaron neumáticos específicos para todo terreno y cambiaron por completo el suelo de los coches para reforzarlos con fibra de aramida que es muy ligera y resistente a golpes porque ayuda a resbalar por las rocas y bueno a todo lo anterior también se tiene que sumar un programa específico de control de la tracción integral Porsche Warp Connector se utilizaron bloques manuales e intercambiables a los diferenciales la dirección fue rediseñada a través de cables se añadió un cabrestante la parte frontal y un sistema de refrigeración se desplazó hacia arriba para que este vehículo pudiera funcionar mejor a los 6.007 metros de altura a los que llegaron con temperaturas que rodaron los 30 grados bajo cero y con la mitad de oxígeno en el aire en el que hay el nivel del mar y bueno ha sido una experiencia memorable y especial en un lugar tan hermoso como brutal supongo que hoy las únicas máquinas en todo el mundo más altas que la nuestra eran los aviones para el equipo se trataba de aprender y desde el primer momento el coche se ha visto el coche se ha visto que era resistente y ágil fuimos muy exigentes y lo exprimimos al máximo desde el principio pero se comportó como si estuviera en casa eso es lo que asegura el mismísimo Dumas que es el piloto el piloto de este 911 y además el líder de este equipo a pesar de la gran cantidad de hielo y nieve en la cima del volcán nos subimos a más de 6.000 metros hasta el punto en el que las paredes heladas nos impidieron avanzar más estamos muy orgullosos de lo que el 911 ha sido capaz de conseguir por primera vez ojalá tengamos la oportunidad de afrontar muchas más aventuras en el futuro y bueno con eso finalizó el mismísimo Román Dumas y bueno y con esto me despido adiós comifuera chao chao